Un sistema judicial y medios de comunicación independientes, la readecuación de la ley antiterrorista turca y un parlamento fuerte. Son algunas de las peticiones que la canciller alemana Angela Merkel ha hecho al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el marco de la cumbre humanitaria organizada en Estambul. Además ha dicho que Ankara debe cumplir los requisitos de Bruselas antes de que los turcos puedan obtener la exención de la visa para ingresar en los países de la Unión Europea. A menudo hablamos de estos asuntos, aunque siga habiendo preguntas. Seguiremos de cerca los acontecimientos, pero nuestras preguntas no han sido contestadas. Asimismo Merkel ha hecho llegar su preocupación a Erdogan por la decisión de quitar la inmunidad a un cuarto de los diputados del parlamento turco. Erdogan por su parte se ha quejado de los pocos avances en la crisis de refugiados, algo que achaca en parte a la poca cooperación de algunos países. Lamentablemente el sistema actual es insuficiente para satisfacer las necesidades urgentes de la humanidad. No proporciona soluciones a los problemas de las personas. Además vemos que solo algunos estados llevan el peso de este sistema. Según el diario alemán de Spiegel, los socios europeos se quejan de que desde que el acuerdo migratorio entró en vigor, las escasas personas que están recibiendo tienen poca formación o padecen alguna grave enfermedad o minusvalía que les impide trabajar.